Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de tanto, tanto tiempo sin vernos, ¿verdad? Bienvenido, bienvenida de nuevo aquí, a tu casa, con tu amiga Elena Valor. Tiempo de cambios, hemos pasado unos meses y lo que nos queda de reflexionar y de ver hacia dónde vamos. Estamos ciertamente desconcertados en lo que está pasando, pero en todo el mundo. Por eso he dedicado estas semanas a pensar, a reflexionar y va a haber algún cambio en el blog. Espero que sigas conmigo bien a través de mi canal en YouTube, pero mejor todavía desde mi lista de suscriptores, que sabes que lo puedes conseguir descargándote mi e-book en mi página web en elenavalor.com o también accediendo a la lección gratis de mi curso online para hablar en público. Una lección que trata de cómo vencer el pánico ascénico, ese miedo que todos sentimos cuando hablamos delante de un grupo de personas o delante de una cámara, como estoy haciendo yo ahora. Bueno, pues fíjate que en el día de hoy acabo de terminar un curso sobre atención al cliente. Un curso que suelo dar yo bastante de modo presencial. Llevo ya unos meses que trabajo bastante, pero sobre todo exclusivamente en online, que es lo que nos está pasando a la mayoría de profesionales. Y en este curso precisamente he estado pensando cómo hemos cambiado, qué es lo que hemos cambiado en la relación de clientes-empresa, desde que ha pasado todo esto. Y han sido bastantes cosas, porque sin ir más lejos, antes de ayer, pues el cliente, es verdad que éramos cada vez más exigentes, estábamos más informados porque lo tenemos muy fácil. Internet nos da la oportunidad de comparar calidades, precios, qué garantías nos dan. Luego también podemos ver la opinión de los otros consumidores, que los que lo han consumido antes, y a ver qué les ha parecido. De forma que somos cada vez no solamente más exigentes, sino también pedimos más. Es más difícil contentarnos a nivel de satisfacción. Porque es curioso que aquí en el mundo de la atención al cliente, la mejor atención no es la empresa que mejor lo hace, sino es aquella que sorprende a sus clientes, que les da más de lo que sus clientes esperan. La verdad es que si tenemos el listón muy alto, va a ser muy difícil que nos sorprendan, pero eso es lo que tenemos que buscar si nosotros somos empresas. Pues que satisfacer es a nuestros clientes sorprendiéndoles para bien, por supuesto. Pues como te decía, todo esto se estaba viendo de un tiempo a esta parte, como frente a la moda low cost, cada vez lo del consumo responsable estaba siendo y sigue estando más presente. Hace poco vi la campaña de un modisto español que reza diciendo consume menos, repite más. Y eso hasta hace un tiempo hubiera sido impensable. Pero cada vez es más la responsabilidad que tenemos todos de comprar de una manera con cabeza. No comprar, comprar y tirar. Es una tendencia que se ha estado viendo de un tiempo a esta parte. Queremos las cosas inmediatas y las queremos en casa. Ahí tenemos a una famosa empresa norteamericana que si te haces premio, te lleva las cosas en 24 horas y a la puerta de tu casa y están teniendo un enorme éxito. Pues esto pasaba hasta que vino esta sorpresa y que nos ha dejado a todo el mundo completamente perplejo. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado como clientes a raíz de la pandemia, a raíz del COVID? Pues ha habido unos cambios y yo creo que merece la pena que los tengamos en cuenta. Desde hace unos meses hemos visto como el auge del online ha sido brutal. ¿Quién más y quién menos ha tenido que aprender a hacer videoconferencias, ha tenido que aprender a comprar en un e-commerce y ha tenido que manejarse con los con las nuevas tecnologías. Eso ahí estaba y para los que era un reto, ahora ha sido una auténtica obligación. Estamos viviendo con miedo. Existe miedo. Se puede masticar en la calle, en el ambiente. Miedo a la situación no solamente sanitaria, que existe por supuesto, sino también a la situación económica. Estamos todos en un mundo de incertidumbre que nos está haciendo consumir menos y ser más reflexivos a la hora de comprar. Al mismo tiempo y de un modo tal vez paradójico, a pesar de que la tecnología ha ido en aumento, estamos necesitados de calor humano. Entonces no nos gusta como clientes que nos atienda un robot o que nos atiendan de forma automatizada. Por eso el auge del teléfono ahora está siendo muy grande. Ya queremos oír a una persona al otro lado que nos atienda, que se muestre cordial y afectuosa con nosotros. Algo a tener muy en cuenta si nosotros queremos que nuestra empresa vaya adelante. Usemos esa cordialidad y ese afecto con nuestros clientes. Hay una serie de ejemplos que creo que también pueden venir a esclarecer el panorama. El aumento, el auge de la moda confi. O sea, como si hasta hace unos meses las zapatillas deportivas habían desterrado a los tacones de las calles, ahora yo dudo que los tacones vuelvan otra vez a reinar porque zapatillas deportivas, botas militares, botas cowboy, en lo que se refiere a calzado femenino, está siendo muy cómodo. Igual que la ropa que llevamos habitualmente. Mucho punto, chándalos, cosas agradables, acogedoras, calentitas, lo que llaman moda confi. Super ventas en todo lo que tiene que ver con el maquillaje de los ojos. Máscara de pestañas, eyeliner, maquillaje de cejas, lógico. Solamente se nos ven los ojos cuando vamos con mascarilla. Lo que significa también que ha habido un enorme bajón en pintalabios y en bases de maquillaje porque manchan las mismas. Pero ahí sigue, las mujeres seguimos queriendo estar bonitas y queremos seguir arreglándonos. Y qué es lo que, cuál va a ser la comunicación o cuál es la comunicación que va a existir o que ya está existiendo entre clientes y empresa. Como te decía, una comunicación muy cercana, muy de confianza. Intentar dar tranquilidad, dar, por supuesto, una información veraz de nuestros productos, de nuestros servicios. Y apoyar a nuestros clientes, no para venderles, sino para solucionarles esos problemas que tienen. Y nosotros como clientes, apoyar a nuestras empresas y a nuestras marcas porque tienen que seguir produciendo, tienen que seguir funcionando. Porque si nos escondemos y nos dedicamos a no hacer nada, esto va a ser tremendo. Nueva realidad, nueva comunicación. Y aquí estoy para lo que necesites. Si en algo te puedo ayudar, si en algo te puedo orientar, pues no dudes en ponerte en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por volver otra vez a escucharme. Y espero que nos veamos muy pronto y que pueda sorprenderte. Gracias y un beso grande.